Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar Como me duele terminar Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Y en torcados Cuando te dejaré de amar Y y de los dos No te dejaré de amar